Sabemos que en Honduras existen mesas, organizaciones o comisiones municipales que trabajan por la seguridad alimentaria y nutricional en sus comunidades. Si eres parte o tienes conocimiento de alguna de estas estructuras dentro de tu municipio, llámanos o envíanos un WhatsApp al 3301-7460 o escríbenos a contacto arroba mesasang.rds.org.hn Unamos nuestras voces para la incidencia SAN Programa Asociación Voz para el Cambio